y pues a partir de super servidor que bueno estamos con un novio para el canal y bueno esta ocasión vengo a mostrar este poquito que ocurre aquí en la isla social así que se queden ahí como que volando si se quedan ahí levitando y bueno nos vamos a tener que dirigir a esta llanta que se encuentra por el lado de acá y esta llanta y se logran dar cuenta si uno salta normal sin hacer el truco pues obviamente va a caer así pero bueno para realizar el truco van simplemente activan la patineta saltan dos veces cuando caigan la desactivan y después pegan dos saltos normales eso es todo y de esa manera vean cómo se va a quedar bugeado el juego si el salto y parece que vas a estar volando si aquí lo repite dan dos veces la desactivó salto dos veces y salta la llanta normal listo eso es todo espero les funcione y nos vemos en la próxima adiós